Amor, nadie como tú La esperaba en el lugar de siempre, hasta hoy es mi mejor amiga Pero no vino a la cita de hoy, yo quería enamorarle Solo quería confesarle, y se me desvaneció La esperanza de poder tenerla, abrazada entre mis brazos siempre Y que no sufra por un viejo amor, que yo he venido a decirle Que me estoy enamorando, y que se fije en alguien como yo Que solo hay una, como ella solamente hay una Solo ella, como ella solamente hay una Sarita Núñez, niña linda Yaini Paola y Cristian López, con amor En mis sueños ha vivido siempre, y ha sentido mis besos del alma Y yo soy el dueño de su corazón, me ha pedido que no la abandone Que la llene siempre de ilusiones, y me despierta el sol La muchacha de los ojos bellos, de la risa más linda del mundo La única dueña de mi corazón, la que parece rebelde Del semblante indiferente, del semblante indiferente Con su forma de hablar me enamoró Y solo hay una, como ella solamente hay una Y solo ella, como ella solamente ella Que la lluvia ha soñado con ser su vestido Y la luna bajaría por veces en sus ojitos Y es tan bella, como ella solamente ella Solo ella, como ella solamente ella Y es tan bella, como ella solamente ella